Hola a todos y bienvenidos, esto es un vídeo de para youtube o para donde va a acabar este vídeo, no lo tengo muy claro, creo que voy a intentar probar un nodo de pertube, alternativa libre y federada a youtube, pero bueno, esto en general es un vídeo de jugandolears.com, mi nombre es Elhor, y hoy quería traeros un cachito de Nomad Sky jugando en Linux, por supuesto, y funcionando bajo Proton. La verdad es que el tema de Proton, Wine y todo esto es algo que me genera bastante conflicto interno, no estoy muy a favor de Wine, siempre lo he dicho, me parece que es un proyecto acojonantemente brutal, técnicamente es una barbaridad, como los que hacen emuladores de otras consolas y demás, me parece que es un reto técnico brutal, pero que de alguna manera daña a la comunidad sí o sí, ¿vale? Es una arma de doble filo con el que hay que tener muchísimo cuidado, entonces, no sé, no, realmente me siento de todo cómodo usando Wine o usando Proton. Bueno, la diferencia entre Proton y Wine, que usándola desde Steam, si juegas con Proton no cuenta como que estás jugando bajo Linux, ¿no? Bueno, eso puede ayudar a mover alguna estadística en alguna empresa y que alguien se le plantee llevar al... traernos una versión nativa de su juego. Bueno, eso es filosofar un poco, eh, qué pasará con el tema de juego nativo Linux en Steam y demás, está todavía por ver. Ahora, lo que sí. Noman Sky en Linux. La verdad es que el juego va francamente bien. Solamente tiene un pequeño problema. A ver si lo consigo. Yo voy a encontrar con un pequeño problema. Aquí, vale. Eh... A ver si sale. A ver si no sale. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vale, me va a dejar mal el juego y igual ya lo han corregido en la última versión de Proton. Y es que funcionando con... No se puede aquí. No se puede salir de aquí con el teclado, porque todo rato estoy jugando con el... Igual yo no soy capaz de reproducirlo. Vale, el caso es que cuando quieres... Y bueno, pues resulta que lo han corregido. Qué fuerte. Lo que me pasó el primer día, hace una semana así, intentando jugar con el teclado y el ratón, es que los simbolitos del teclado, de las teclas, no se veían, vale. Se veía un cuadrado en blanco y no se veía absolutamente nada. Entonces no sabía que tenía que utilizar y empecé a usar, creo que empecé a usar el... El... El paz de mi caso ahora mismo. Tengo el Steam Controller en el salón y estoy ahora en mi habitación con el ordenador. Tengo aquí enchufado un... 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 Ojo... Es el de la 360, ya no me salió el nombre. Tengo el mando de la 360. entre todas las clases las teclas los botones en este expreso ahí están son los de la 360 vale incluso aquí arriba los que teclasón y la forma son los de la 360 si enchufáis el steam controller se cambian a la overlay del steam controller está muy bien en ese sentido es el que detecte el mando que estás usando y la única pega que le podía poner al juego resulta que ya la han corregido así que no voy a poder poner pegas en cómo funciona bajo el linux al juego como tal al juego como tal pues no sé qué no sé qué deciros bueno pues no está en mi nave bueno a los que no sepáis yo tengo gatos vale y uno de ellos se llama se llama búho y como no pues tenía que nombrar a mi ahora a mi nave pues como se merece no no me dan mis gatos ah bueno de qué va normal sky supongo que todos habréis estado no sabéis si se le haríais de que iba normal sky en su momento cuando cuando salió la de problemas problemas que veo es que no tengo espacio si intentar hacer otras cosas a la vez no lo que tienes que no todo no y todos 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 los tienen y y los o el el he perdido el hilo de lo que os quería contar, estoy misando en mi inventario y se me ha ido el hilo, chicos. no me les cae, entiendo que todos sois conscientes de... ah, vale. cuando salió el juego, no me acuerdo si fue en 2016, puede ser ya. el... el... el agmerdeer que fue, la verdad, pues que no lo conozco como juego callado para tantos memes como el No My Sky, vale. que... de que se trata, o que hay que hacer en este No My Sky, Next, vale. realmente en el juego original es de esta superactualización, no se muy bien que... que paso, que había que hacer, supongo que lo mismo, eh... crafting, 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 GCT... eh... conseguir reclamiento, hacer crafteo, y conseguir mejoras y más material para hacer más crafteo, para conseguir mejores cosas, para seguir mejorándolo. si igual, quizás, si no es un objetivo muy claro, por lo que... por lo que... intuido el juego, la verdad, es que no las tengo de gusto, pero por lo que intuido el juego... tiene ahí su problemilla de... y ahora qué, no? o sea, ya me he aburrido... como un hongo... del juego, y ahora qué. por ahora lo que yo me estoy encontrando es que el juego tiene una especie de... tienes misiones, a ver si os lo encuentro. a ver... bueno, tienes tu misión principal, es un poco rollo de rpg, pero muy simplificado, vale? no es solo rpg. tus misiones principales y tus misiones secundarias. ya estoy aquí a una secundaria de este planeta. me ha dado un luntio y me ha dado misiones para hacer. que es básicamente matar herpes y cosas así. bichitos de la zona. y bueno... en ello estoy. tengo que buscar algún bicho para... cerqueármelo y... y impedir... el objetivo de la misión. más allá de eso... creo que el juego no tiene nada. creo que el juego le aporta mucho más. tiene que aportar más. tengo mis dudas. ¿te gustan los juegos minecraft? no es un minecraft eh. pero bueno... ¿te gusta minecraft? este sea otro. tu juego. ehhh... ¿te gustan los juegos con una misión clara por hacer? pues... pues probablemente este... no sea tu juego. yo soy de los que les gusta tener... un motivo en los juegos, vale? no me gusta jugar a juegos... por ejemplo tengo el Rust y no me gusta porque... al final... huy la gaza ahí... entre que... se resetea en el servidor. Atención contra la radiación estabilizándose. Hablar un idioma un poco raro que tenemos que ir descubriendo. Por ejemplo, el geke que se ve en verdad es una palabra que yo ya entiendo. Bueno, nos sorprendemos ahora si digo que al final es bastante. Qué gracia tiene esto. Pues esto. Al final lo mejor es que te metes en la nave. A ver, vamos a... La verdad es que me gusta la forma de navegar. ¿Vale? 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 Supongo que la grabación estará afectando un poco. Me voy a cargar el... Casi... Oh, bueno. Y nada más en espacio tenemos acciones de comercio. No hay una aplicación en la nave. No hay una aplicación cautivamente de la misma. Esto lo he hecho solo. No lo sé, no. Eso aparece lo fotomáticamente. Y el otro día estoy autodomático cuando juego con un amigo mío que lo tiene en Windows. y funciona, osea si hay modo online y funciona muy bien, la verdad es que ningún problema, de hecho fue muy curioso porque mi colega queríamos jugar utilizando el audio de steam bueno, esto es una de las estaciones una estación especial de comercio en la que... una cosa guaya tiene stargates, tío, en serio no, no puedo usarlo, no tengo, supongo, experiencia o algún componente no me haría bueno, lo que os decía es que el otro día queriendo jugar con mi colega de Windows incluso a Windows, el chat de voz de steam no... no... no le iba me lo probaba por activo y por pasiva en Windows y que le reconocía que estaba hablando pero... esto es una cosa que no me gusta mucho del chiquito este vale no sé el mapa de la zona, no sé cómo ver el mapa de la... a ver, no pasa nada ya que estoy aquí estoy jugando así si me hace feo de 60 60 porque me habilitó nada más de 60 no sé, es un poco... porque creo que pueda hay que pensarlo hay que pena, bueno, pues lo probaré luego el... no hay eso, mira, la gente va de la gente bien ahí siempre me equivoco del chiquito ahí siempre me equivoco del chiquito bueno, lo que decían... no... no le funcionaba el tema a él no sólo lo que quisiera decir que no le reconocía a él no le reconocía a él no sé nada de fútbol, ahora sí no sé nada de fútbol Entonces, bueno, ya un poco menos que habíamos desistido, íbamos a jugar por... No me acuerdo si al final íbamos a utilizar Telegram, o lo que íbamos a utilizar como un chat de voz al tema activo. Y resulta que, estando dentro del juego, el chat de voz... O sea, en la cámara íbamos a jugar utilizando el chat de voz de la... Vamos a ver el chat de voz. Y funciona. Nada, es que el chat de voz funciona. El juego online con esta gente funciona. Eh... A ver... Vale, el juego online es un poco... Ah, que dulce, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Está guay. O con... 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 Bueno, no le tengo que ir contra la radiación, ni siquiera. Aquí pues tendría que invitar a mis colegas a ir con la lista, hasta que se llena esto. Está bien, pero no es una elite de detalleros que me hubiera gustado. Si fuera persistente para todo el mundo y no solamente para... O sea, es persistente esto en tu partida, y si te conectas con la partida de otro lugar, se ven los... No he dicho que reinicie, pero aquí han cambiado cosas, eh. Porque gráficamente se ve, claro, mejor que otros días, ¿no? Igual es también igual que ahora no he jugado... Siento que no he jugado en serio al juego desde... con la versión nueva de... ...de... ¿me han trotado? ...y tal que se le hago. O sea, me han pasado que os pusimos una noticia global. Tecnología recargada. Tecnología recargada. Tecnología recargada. Tecnología recargada. Gel�. Bueno, eso, como no he estado desde el otro, desde antes de los anteriores de pronto en el juego. Pues no, los cambios visuales no estaba seguro. No sé, estoy seguro de si son con el cambio que he hecho ahora o por... No sé, no sé, no sé, no sé. Sí, tengo algún tiranel. Ya os digo, tampoco sabría decir si es por el OBS o... Ya que, a ver... Estamos utilizando, perdón. No, no, no. No, no. ¡Ahá! No les gusta que les quitemos los recursos a esos a esos últimos. Entonces, si nos ve rosteando, pues... ¿qué haces, chaval? ¿Nanity es líder? Solo sé qué cogerlo, sino de todo que eran esas putas maletas. Ah, vale, lo del crafteo... Si nos pillan los bichillos esos, corteando por su zona, pues creo... No, me ha pasado, todavía no lo he hecho. Vamos a mirar por nosotros. Bueno, el caso es que los materiales he cosido así. Puedes parar a lo que quieras y no sigues extrayendo los materiales. Seguimos subiendo el nivel de la herramienta de esta acción. Vamos muy rápido, puedes conseguir más cosas... y... El enviado la suburbanía de la que��aura Esto, unos amigos, tomando la urbanía... ¡Vamos! Lice! Vamos a dar un espalón de Ohr. ¿Cómo se va a hacer? Vete al climático. ¡Cobre, cómo se va a hacer! No, 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 ya. ¿Vale a finalizar el destino? ¿Qué valería poner en la cantidad? Así que no, estoy haciendo todo. Así no lo destino. No sé si puedo hacer esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 el calor vamos a pasar el reto bueno, se hace cienelas las he hecho muy seriosas ahora se ha hecho muy seriosas Pesca en el hostil detencado. Sí, bueno. Pesca en el hostil detencado. Pesca en el hostil detencado. Pesca en el hostil detencado. ¡Suscríbete! 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 ¡Que sepáis que este es mi primer combate de naves! Tecnología desactivada. Pero me he quedado con la... Creo que he perdido los materiales que tenía en la nave. No me he dejado aquí. Simplemente quería enseñaros cómo es el juego, cómo se ejecuta en Linux. En el MySky es un juego que me hacía... Tanto éste como el Little Avengers es un juego que le tengo muchísimas ganas. Y estaba... Detrás de él les tuvo salido oferta, así que me lo pillé. Y la verdad es que el rendimiento de Linux es tremendamente bueno. Ahora ha habido algún que otro tirancillo, pero eso yo diría que es cosa del OBS, de estar grabando. Porque jugando así no es normal. Es la primera vez que los detectamos. Igual es también porque la nueva versión de Proton, que al final no deja de ser una beta. Tiene sus cosas buenas, pero también sus cosillas malas. Y sin más, esto ha sido... Esto ha sido No Man Escape para Linux. Os recordamos que tenemos nuestra web, jugandoleños.com. Tenemos nuestro grupo de Telegram. También tenemos un grupo de Discord, que no lo frecuentamos mucho. Pero gracias a los bots de Matrix, que es una red social que... No es oficial, pero yo particularmente uso algo más que Discord. Pues bueno, tenemos integración entre Discord y Matrix, así que si escribís en una de los dos... En una de las dos comunidades, pues aparecen a la otra y os atenderemos encantados. Y nada más. Eh... Si... A ver, si me acuerdo de dejar el link de referidos para Humble Bundle. Si hacéis alguna compra a través de nuestro link de referidos, pues bueno, nos llega unos centímetros. Que siempre se agradecen de cara a pagar el hosting de la página web. Y también en la página web, podéis encontrar un enlace a Paypal por si queréis hacer una denunciación directa. Pues agradecer, agradecer muchísimo, la verdad. Y poco más. Eh... Si tenéis algún comentario, eh... Pues... No dudéis en dejárnoslo. Eh... Iba a decir... Bueno, sí, lo voy a acabar diciendo. Like para... Si os ha gustado el dislike, si no os ha gustado. Creo que... Eh... El botón de no me gusta existe para algo y hay que utilizarlo. Pero en caso de que uséis el no me gusta, por favor, dejadnos por escrito que es lo que nos ha gustado. Bueno, por escrito, vídeo comentario, lo que queráis. Que es lo que nos ha gustado para que... Para aprender y mejorar, claro. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.